¡Qué fuerte! Estoy acalorado, es una noche caliente Aquí en el baile hay mucha, mucha gente Estoy con mis amigos, sientados en mi mesa Está muy vacía, hace falta cerveza Esta poñerita a mí me está mirando Una miradita y me voy animando La puñequita parece una estrella Tico me voy y yo me voy con ella Cervecita, cervecita, compañera de mis noches 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 Y nuevamente, señor cantinero, traiga más cerveza esta noche Nos volvamos a aborrachar Y vamos a bailar Nuevamente con la tonta Fantasía Mueve tu cintura, mueve tus caderas ¡Es rico! Suavecito, mami ¡Opa! Eres tonta, no juegues al amor, no juegues con mi corazón Eres tonta, no juegues al amor, no juegues a decir que no Eres tonta, no juegues al amor, no juegues con mi corazón Eres tonta, no juegues al amor, no juegues a decir que no Y mira si ya no aguanto, que digas que no Sé que tú lo quieres tanto, tanto como yo Son caprichos tus miradas, son caprichos tus palabras Son solo caprichos de tu corazón Eres tonta, no juegues al amor, no juegues con mi corazón Eres tonta, no juegues al amor, no juegues con mi corazón Eres tonta, no juegues al amor, no juegues a decir que no Así es, te regalo una rosa Para que salgas a bailar conmigo esta cumbia Otro grupo, fantasía Mi culinario, mi amor ¡Eso! ¡Eso es rico! Con la palma, la palma, la palma se ría Palma se ría Te regalo una rosa como prueba de amor Solo quiero pedirte que me digas que sí Quisiera enamorarte, llamarme de valor Y poder conquistarte y conseguir tu amor Muchachita, ven a mí Vamos a caminar A la luz de la luna Y así poder que yo amas Que no eres muchachita, ven a mí Vamos a caminar Y nos atrevo a caminar A la luz de la luna Vuelve, vuelve así Tómame las manos Cómo estás temblando Por tu amor Mírame los ojos Cómo estás brillando Por tu amor Por tu amor Mírame los ojos Cómo estás brillando Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y por tu amor Y chiquita, mi linda Muchachita Muchachita No sabes cómo deseo Volverte a besar Estás saldita, mi linda Muchachita Tus labios rojos Y tu cintura al caminar Moviendo tu cinturita Mirándome de a poquito Mi forma de cantar Moviendo tu cinturita Mirándome de a poquito Mi forma de cantar Eso es Así Baila, mi linda chiquita Me gusta verte bailar Linda chiquita Cómo nació conmigo aquella vez Cuando yo te besaba Cuando yo te besaba en la boquita Cuando tú me decías No quiero estar solita Amor, abrázame Cuando tú me decías Yo quiero estar solita Yo quiero estar solita Amor, abrázame Y sigue la fiesta Sigue la cintura Con las palmas arriba 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 Ey, ey, ey Ey Y vuelve El sabor musical De tu grupo Fantasía Sigamos arriba Mejor que nunca Para bailar contigo, mi amor Ey Ey, ey Ey, ey Con sentimiento, mami Risco No llames amor A tu hipocresía No llames amor A tu hipocresía Después de traicionarme Me juraste amor Yo no soy juguete Tengo corazón No llames amor A tu hipocresía No llames amor A tu hipocresía Cuando te marchaste No pude dormir Muy triste lloraba En mi habitación Ey, ey, ey Desde la 4ta región Provincia de Guimabí Chile Vuelve El estilo musical 100% Para bailar Elzón Fantasía S, 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 s. Siempre yo pensé que me querías Que tu corazón solo era para mí Sin embargo, tú me engañaste Mujer, ¿por qué no me mentiste? Siempre yo pensé que me querías Que tu corazón solo era para mí Sin embargo, tú me engañaste Mujer, ¿por qué no me mentiste? Eso es, ¿por qué tú me mentiste? Una muchachita que se hace la difícil Me hace sufrir y me hace llorar Me hizo perder la cabeza Una muchachita de los labios rojos Me hace sufrir y me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella, yo me emborracho Por ella, sigo tomando Por ella, rompí mis penas Por ella, por mi botella Por ella, me corto la cena Por ella, por mi zapatita Por ella Por ella, por ella Solo por ella Muchas gracias Te lo dice Fantastía Y nos vamos Pero volveremos Y nos vamos Y nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.